Pues queda muy poco tiempo y el objetivo es claro, que no se produzca la segunda investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y para eso no están escatimando esfuerzos. Este fin de semana las concentraciones de cientos... Bueno, quizá de decenas de personas en Ferraz han querido presionar a los socialistas. Son movilizaciones contra la amnistía que han implicado también a los sindicatos policiales, a los medios de comunicación y a la alta magistratura. Desde la organización más numerosa de los jueces, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, desde el Consejo General del Poder Judicial y desde el juzgado 104, que ha admitido a trámite una querella contra una ley que ni siquiera está registrada todavía, esos jueces conservadores, aunque no lo parezca, también los hay de los otros, se han conjurado contra la amnistía y contra Sánchez. No por conocida, la práctica del law first se deja de promover. Una de las características de esta guerra legal es que se incrementan las fechas señaladas en víspera de elecciones o cuando se está a punto de llegar a un acuerdo político importante como este. El juez Manuel García Castellón es una especie de ídolo del lawfare, alguien que ha salvado a la cúpula del PP en distintas ocasiones y que tiene un don especial para detectar y perseguir a todo tipo de enemigos de España. El lunes, mientras todos estábamos esperando el acuerdo del PSOE y de Junts que debe servir por fin para poner fecha a esta investidura, García Castellón ha sacado del cajón una cosa que lleva instruyendo cuatro años. Ha imputado a Marta Rubira, de Esquerra Republicana de Cataluña, y ha llamado a testificar voluntariamente a Carlos Puigdemont por los hechos del Tsunami Democrático, que es una organización que el nacionalismo español ha pretendido asociar con actividades terroristas, pese a que no ha habido terrorismo en ningún caso. El objetivo es así de claro, evitar la investidura de Sánchez, ya sea por lo civil o por lo criminal. Y para esto van a insistir en el peligro que ésta supone para España. Pero una cosa, si la España que representa García Castellón es la que está en peligro, pues adelante con la investidura. Puede que no vaya a cambiar nuestras vidas, pero siempre es un ejercicio sano ver sufrir a toda esta caterva de impresentables reaccionarios de mierda.